Han pasado más de 24 días desde que Hernán Mendoza desapareció en Quito. Su familia aún mantiene la esperanza de que aparezca con vida y que las autoridades den con su paradero. Amigos y organismos de socorro han intensificado la búsqueda del joven de 30 años. Vamos a conversar precisamente sobre este tema. Por eso nos acompaña Gabriela Mendoza, hermana de Hernán, quien se encuentra, como lo dijimos, desaparecido ya 24 días después de haber salido simplemente a tener un momento de esparcimiento con sus amigos y lamentablemente no ha vuelto a casa. ¿Cómo está, Gabriela? Buenas tardes. Bienvenida. Les saludamos a Washington Yepes, quien le habla a Lisenia Espinel. ¿Qué ha pasado? ¿Qué novedades hay? ¿Ha dado alguna pista, algún indicio de estas búsquedas que han realizado durante estos días? Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a los medios de comunicación por esta entrevista. Lastimosamente son 24 días de la desaparición de mi hermano y seguimos sin rastros de él. En la mañana realicé un video, un TikTok, pidiendo a los medios de comunicación, pidiendo a la comunidad, sobre todo del sector de Huápulo, si alguien conoce o vio algo en la madrugada del día, sábado 27 de enero del 2024, para poder dar con el pradero de mi hermano. Hay varias hipótesis, varias teorías que aún no hemos comprobado, la verdad. Si mi hermano lo dejaron en ese sector o se lo llevaron hacia otro lugar. Lastimosamente se dio con el paralelo de este taxista, que ya está con prisión preventiva, pero él no colabora en absoluto. Está con sus dos abogados privados que se mantienen en absoluto silencio. Lo que él confesó y admitió que ya llevan haciendo este tipo de delincuencia, llamémoslo así, más de seis meses. ¿Cómo es posible que llevan seis meses y no se haya hecho nada, ni un signo de alarma, esperar a que pase a una persona como mi hermano, para que nuestra voz sea levantada por primera vez? Entonces, ya no es el primer caso, son más de tres casos reportados ante la Fiscalía y ante la Policía Nacional del Ecuador. ¿Cuántos casos? Tres. Tres. ¿Cómo son las circunstancias? Gabriela, permítame, recuérdela a la ciudadanía cómo fueron las circunstancias en que se produce la desaparición. Ok, la desaparición fue un viernes 26 de enero. Mi hermano acude con su amigo al sector de La Pradera, que es al norte de Quito. Una vez que acuden allá, creo que se les acercan estos dos tipos. Primero ellos, como decía la policía, ellos fichan a las personas. Claro. Ok. Entonces, ven a sus víctimas. Exacto. Y ellos se les acercan haciéndose como amigos o les dan una sustancia de escopolamina. Que después se le ve muy claro a mi hermano que ingresa al taxi, un taxi amarillo de cooperativa. Que este taxi es llamado por estas mismas personas. Entonces, el señor taxista es otro cómplice porque el taxi llega en menos de un minuto. Menos de un minuto al paradero que es en La Pradera. Entonces, una vez que ingresan al taxi, Juan Calderón, que es el amigo de mi hermano, relata que le dan un vaso de cerveza a la fuerza. Y él ingiere todo el vaso y él pierde el conocimiento. Ahí la encuentran al siguiente día en el sector de Huápulo, que es ubicado entre la Simón Bolívar, al momento que usted ingresa por el redondel que hay ahí. Entonces, él asoma. Entonces, ¿cómo es posible si le dejaron a los dos ahí? ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué pasó con mi hermano? Y en esos videos de las cámaras de seguridad de la zona, se puede ver el rostro de estos dos tipos que se acercaron a su hermano y a su amigo y que luego los subieron al taxi. ¿Se los ha podido ubicar, reconocer? Ventajosamente ya se ha ubicado a estos dos delincuentes. Ventajosamente. Ahora la Policía Nacional del Ecuador y la Fiscalía están en búsqueda de estas dos personas. O sea, se han identificado quiénes son, pero todavía no los atrapan. Aún no los atrapan. Exacto. Se les ha identificado en la semana que pasó, entonces ellos ya están con boleta de captura, que es lo mínimo, porque son los principales sospechosos de la desaparición de mi hermano. Ahora, este taxista, que al parecer sería también integrante de esta banda y de cómo operaba toda esta banda, lo que se conoció a raíz de la lamentable desaparición de su hermano, él asegura que dejó a su hermano y a su amigo en Guápulo. ¿Y qué pasó luego? ¿Por qué su hermano no aparece si él dice que lo dejó en Guápulo? Bueno, para empezar, el señor taxista da versiones muy falsas. La primera versión, él dijo que no conocía a las personas, que él solo acudió a una llamada por carrera, la primera versión, que fue el lunes 29 de enero del 2024. Y él dijo que le habían pagado 50 dólares solo por la carrera. En la segunda versión, cuando ya se le captura, que fue el sábado 10 de febrero a las 4 de la mañana, él confiesa y dice que él conoce a las personas de hace más de un año que son vecinos, que viven por el sector de Tambillo. Son, aparte de ser vecinos, y él refiere y confiesa que todo esto vienen haciendo hace 6 meses. Entonces, ¿cuál es el modo superando de ellos? Les, están en el sector de la pradera, ubican a sus víctimas, les dan escopolamina, les suben al taxi y les sacan el dinero. ¿Qué es lo que pasó con mi hermano? ¿Hay retiros de las cuentas de su hermano? Sí, hay un retiro de 260 dólares. Lo realizan en el sector de Guamaní. ¿Y no hay más indicios de qué pudo haber sucedido con el cuerpo en este caso? ¿La ubicación del teléfono celular o algo? Son tan pillos, perdón la palabra, tan delincuentes que saben lo que hacen. Desactivaron el celular. Lo bloquearon totalmente al iPhone. ¿Y no hay indicios de dónde puede estar, no su hermano? De lo que se ha investigado. Como digo, nosotros nos hemos enfocado en el sector de Huápulo, por lo que aparece ahí el amigo. Pero obviamente, la anterior semana hicimos una reconstrucción de los hechos. Hemos ido por todo el sector que recorrió el taxista. En pleno toque de queda, el recorre desde el norte hasta el sur. Increíble. Y es terrible. Me imagino el sufrimiento de toda la familia sin tener noticias de Hernán, que ya tiene 24 días desaparecido. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué explicación les dan? ¿Qué tipo de investigación o de pericias, de operativos están haciendo para ayudarles a ustedes? Porque han sido ustedes, como familia y amigos, quienes han empezado a presionar y a realizar sus propias búsquedas. Sí, la búsqueda, bueno, primero con el apoyo de la Policía Nacional, específicamente el INACET, que está a cargo de la investigación de mi hermano. Se ha hecho un recorrido. Hemos logrado dar con el rastreo del taxi de esa ruta. Entonces, hemos empezado por el norte, por todo el sector de Zambisa, Simón Bolívar, inclusive llegando a Huápulo. El día jueves se va a hacer un rastreo total. Vamos a bajar el río, inclusive todo el río, para ver si quizás lo dejaron ahí a mi hermano o pasó algo más. Entonces, por eso yo hago un llamado a la comunidad, específicamente al sector de Huápulo, si alguien vio, alguien grabó tal vez algo, porque justo ese sector es punto ciego, no hay cámaras. Entonces, por más que uno diga, vean las cámaras, no hay. Hemos recorrido todo el sector y son puntos ciegos. Entonces, estos delincuentes saben. Puntos estratégicos donde les dejan. Y la persona que estaba con su hermano no recuerda absolutamente nada. Lastimosamente, Juan Calderón dice, no me acuerdo de nada. No ayuda en la investigación, les soy muy franca. Pero eran amigos conocidos, muy conocidos de mucho tiempo, o amigos ocasionales. Un amigo de aquí del barrio, que a mi hermano le encantaba hacer deporte, entonces un amigo del boli. ¿Y no han recibido, tal vez, llamadas extorsivas, pidiendo dinero a cambio de dar el conocer el parado de su hermano? No, por el momento no. Hemos recibido una llamada hacia un familiar mío, que le estaban llamando, creo que de Colombia, diciendo sobre el parado de mi hermano, pero procedimos a bloquear. Porque a veces la gente nos ve un poco vulnerables y quieren aprovecharse de la situación. Entonces, no damos chance a nada de esto. Sabemos que en modos operandos de esta banda es diferente. Como digo, les fichan en la pradera, les drogan y les roban, y después les botan en cualquier parte. Ahora, si esta banda operaba y operaba en este sector de la pradera desde hace seis meses, ¿cómo es que los negocios del sector no tomaban precauciones o no alertaban a sus clientes de que esto podía estar ocurriendo en el área si no era el único caso? Si es una banda que se dedicaba a hacer este tipo de actos delictivos en la zona. Yo creo que la gente se quedó callada. Hasta que no pase algo grave, nosotros no reaccionamos. Y en este caso, tuvo que aparecer la desaparición de mi hermano para que nosotros podamos alzar la voz y no quedarnos callados. Como he dicho yo a su hermana, yo voy a estar hasta el final. Hasta el final con mi hermano hasta dar con el pradero de él. Y ver que estos delincuentes paguen por lo que hicieron. Yo he podido conversar con los administradores, los propietarios de los negocios del sector o del negocio donde estuvo su hermano consumiendo, no sé, o ahí departiendo con el amigo y preguntarles a ellos si esto es algo que ya había ocurrido antes y no tenían una idea de que eso estaba pasando. La verdad, yo personalmente he decidido evitar, la fiscalía no me ha permitido acercarme directamente a los lugares, al menos que sea bajo el respaldo policial. Pero me dicen que ya ha habido estos episodios y pese a que ellos tienen guardias de seguridad, que ellos ya no se responsabilizan del que pasa después de la pradera, al salir. Este sospechoso conductor del taxi, usted dice que era un taxi de cooperativa, han podido hablar con los dirigentes de esta cooperativa, no sabían acaso que este señor tenía ese tipo de antecedentes que se dedicaban a esas cosas. No sabían nada, inclusive el señor apaga las cámaras del taxi esa noche. Es posible, se supone que las cámaras tienen que estar encendidas, ¿no? Él apaga las cámaras, él hace lo que le da la gana, prácticamente. Él ya está, es cómplice de esta misma banda. Es decir, ustedes presumen que este señor, el taxista, en este caso, es parte fundamental en la investigación, ¿no? Sin duda. Claro que sí, por supuesto, por supuesto, él es una de las personas que sabe específicamente dónde lo dejó. ¿Qué es usted? Pero él se mantiene en su versión. Dice que le dejó junto al amigo en la reconstrucción de hechos que nos tocó sacarle de la cárcel al señor para que acuda y nos diga la parte exacta donde lo dejó. Él asume ahí con sus dos abogados privados, que inclusive tiene este señor, como él decía en la audiencia, lloraba, pedía piedad, que él tiene hijos, que él tiene una familia. Nosotros tenemos una familia y él acaba de destruir una familia por su silencio. El señor, uno de los sospechosos, el que está detenido, el conductor del taxi, ¿tiene antecedentes penales? No tiene antecedentes penales. No. Como digo, saben hacer bien sus cosas. No tiene ningún antecedente penal. Y al momento en que se hizo público el caso, ustedes han llamado, han recibido llamadas de personas que han pasado por una situación parecida, tal vez no con este, digamos que resultado de desaparición tal vez con un desenlace mejor en el que haya estado involucrado este señor. La verdad, de los tres casos que nos han dicho, los tres están con vida y dicen que les han dejado cerca del sector donde ellos viven. Ya. Que igual, el mismo modo, les subieron al taxi, les dieron la droga y después les robaron. Después les dejaron ahí en su sector. Asimosamente no corrimos nosotros con esa misma ventaja porque son 24 días sin saber de mi hermano. Nosotros como familia hemos recorrido todo el sector puerta a puerta. Hemos piloteado con drones, con helicópteros, como digo, vía aérea, vía terrestre y el día jueves que lo va a hacer a nivel del mar. Bueno, ese pequeño río que hay ahí. ¿Quién es o a qué se dedicaba su hermano? Ya, mi hermano es ingeniero en telecomunicación, electrónica y telecomunicaciones. él trabaja en una empresa pública, trabajaba en Cuenca, entonces él vino acá a Quito por sus cinco días de descanso y trabaja diez allá en un campamento. Adicional a eso, mi hermano es profesor, él preparaba a las personas que van a ingresar a la universidad, por eso hay mucha gente que le conoce, le ubica y eso, sobre todo es una persona muy bondadosa, creo que a veces por ser tan bueno, tan confiado, quizás pasan las cosas de esta manera. ¿Qué le pide usted, bueno, a las autoridades, dice que le están ayudando en la búsqueda, ¿qué le pide a las autoridades y qué le pide a la ciudadanía? Sí, yo primero quiero agradecer a nuestro fiscal, doctor Rolando Walotto y a nuestra abogada, la doctora Cristina Rodríguez, que han sido un pilar fundamental en la investigación. Ya que al inicio tuvimos una fiscal que dejó pasar ocho días y dejó en libertad al principal sospechoso. O sea, yo con esa fiscal vamos a tomar medidas drásticas. ¿Al taxista lo dejó en libertad? Exacto. Nosotros al inicio tuvimos con una fiscal que se llama la doctora Araceli Flores y lo digo aquí en los medios de comunicación porque a mí no me gusta estar aquí escondidas. Lo digo y lo voy a encarar que ella pasó una semana sin hacer nada. El día lunes cuando fue a las versiones ella dejó en libertad al principal sospechoso. Después nosotros solicitamos el cambio al doctor Rolando Walotto que él es el que se encarga del caso y él dio con el paradero de este taxista. Se lo capturó en un hostal en el sector de Tambillo y él estaba a punto de irse fuera del país. Claro. o sea el señor que no tiene plata el señor que no tiene nada se está yendo por favor. ¿Qué le piden a los ciudadanos? Ella nos ha contado a las autoridades. A la comunidad a la ciudadanía un poquito más de empatía creo que cuando uno vive una pérdida una desaparición las cosas son diferentes. Tú como familia quieres buscarlo a tu hermano por donde sea. yo hoy pido si alguien conoce vio algo ese día esa madrugada del sábado 27 principalmente en la Simón Bolívar sector del puente de Guapul cualquier información como lo he dicho será reservada. Esto es con el permiso de la fiscalía el video que lo he hecho y lo que pido a la comunidad fiscalía está tanto de todo esto. Necesitamos pistas para dar con el paradero de mi hermano. ¿Las búsquedas se van a restringir a la zona de Guapul o van a realizar búsquedas a lo largo y ancho de la ciudad? Porque si retiraron dinero en el sur de Quito no sé si realizaron búsquedas también por ese lado ¿van a seguir las búsquedas? Se han hecho ya las búsquedas por el sur inclusive ya hemos descartado toda esa área el día de hoy la búsqueda se hizo en el sector de Zambisa todo Zambisa el día de mañana se enviarán nuevamente drones y el día jueves que va a ser la búsqueda masiva a nivel del del puente de Guapul todo el río Suerte le deseamos suerte Gabriela muchísimas gracias y nuestra solidaridad nuestra solidaridad sin duda imaginarnos el dolor por el que deben estar atravesando nuestra solidaridad y esperamos que esta búsqueda de resultados positivos muchísimas gracias nuevamente les agradezco a todos los medios de comunicación por dar seguimiento al caso de mi hermano el día de hoy fue mi hermano el día de mañana esperamos que no sea ningún conocido de nosotros así es puede pasarle a cualquiera cualquiera nadie nadie en este país está salvo así es Gabriela muchísimas gracias por atendernos en medio de esta situación tan dolorosa por la que están atravesando muy gentil gracias